Hey, ¿qué pasa chabrería? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, ¿qué tal? Bienvenidos al partido pendejista, estamos con mi primo Yeseval, bueno, aquí está mi primo, y hoy vamos a tunear el, esperar, ¿cómo se llama este coche? El Warrunner, creo, algo así, vamos a tunearlo, ¿no? Porque, no sé, yo se los digo que voy a tunear coches nuevos que salgan, y tunearé también coches que se tuneen muy bien, vamos a probar este, que me han dicho que se tunea bastante bien, Hola, muy buenos días, este es mi amigo chaval, yo le llamo Joshua, tiene el típico nombre de Joshua, no me jodáis, venga, estoy recién levantado y tengo el estómago un poco jodido, frenos a tope, por supuesto, parachoques frontales, uff, ya empieza el agua pura, aquí, hola chaval, ¿pero esto qué es? Esto, por supuesto, tío, traseros Me gusta así, tío, lo voy a dejar así, motor a tope, por supuesto, escape, a ver, esperar, vale, grande, doble, hostia, este por supuesto, calandra, a ver Eh, ¿qué diferencia hay de este a este? Ah, bueno, bueno, por supuesto, este, faros, eh, tapa faros, no, uff, con tiras, capo Mmm, ¿qué diferencia hay de esto a esto? Ah, vale, este por supuesto, claxon lo vamos a poner, luces de xenon, kits de neón, diseño de neón, en todas partes Color de neón, ahora lo veremos, tengo que dejarme por lo menos unos 20.000 para el neón Vale, matrícula, eh, así, tal cual, no sé, me gusta blanquito, eh, vale, jaula antivuelco, ahí Vender, no lo vamos a vender, faldones, tampoco me dejaban, eh, ¿eh? Este, por supuesto, hombre, alerón, ah, aquí tiene alerón, espérate Hostia, está guapo, eh Hola, me gusta este Este es como, este es como de drift Este, este tal cual Suspensión, eh, de carreras, de competición, perdón, transmisión de carreras Turbo no puedo, ¿no? No Rueditas, ahora la vemos, y ventanillas, ah, tuve Vale, vamos ya con la pintura ¿Qué? Las ruedas me la cambiaría, dejaría el susto Hostia, ¿molan las ruedas? Hostia, no la había visto, la dejo así, por supuesto Vale, color principal Vamos a ver, un metalizado Mmm, hostia, que bien queda, ¿no? Porque el color que le puse de crew, espérate Bueno Sin más, ¿no? Esto con una calada amarillo Bueno O un matecito, espérate Uf, uf Volan los mates Vale, no, metalizado yo creo, eh Vamos a ponerle un rojo, un rojo, un rojo Este coche es el rojo, es que Es el rojo, ya está Vamos a ver, un acarado Un acaradito así que le quede guapi Más amarillo de carreras Sí, no, no está guapo Vale, ese es un rojo que podemos ponerle Amarillo de carreras Me parece que va a ser ese Hostia, que guapo Sí, va a ser amarillo de carreras, por supuesto Sí, 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 sí Como dice Dani Rep, ¿no? O Follow Street Amarillo de carreras Vale Eh, color secundario Un mate, por supuesto Un matecito O sea, ¿cómo te gusta este coche? Este poquito 90.000 o algo así Oye, pues no sé Mate, ¿qué le podemos poner? ¿Cuánto te has gastado con el puñado? Bueno, el de crew queda chido, ¿no? No, queda bien de feo A ver Metalizado ¿Qué color le queda bien a este coche? Eso Es que tengo tanto blanco en el garaje Hostia, en vez de gasolina Sí, es negro Si no que le queda bien ninguno Le pongo negro y al carrer, ¿eh? Madre, negro, ¿no? Sí Por supuesto, un negrito Pero negrito metalizado Vale, aquí Tampoco le queda tan bien, ¿eh? Porque queda así un tipo dorado feo Ah, pues ahora estoy en duda, ¿eh? Le pongo el de la crew ahí al carrer, ¿eh? El de la crew, por supuesto Emblema de crew ¡Hala! Le hace falta, ¿eh? A este Vale, vale Por supuesto Vale, y por último Ah, sí, las luces Habíamos quedado, ¿no? A ver Luces Eh... Kids de neón Color de neón ¿Habrá de crew? Sí, hay de crew Pero no sé Igual me... Es que le quedaría bien la crew, ¿eh? Pero le voy a poner verde lima No, es que es crew, es que es crew Tiene que ser crew Si no, no encaja No, pues no tengo dinero Cagada Verde, verde Bueno, pues ya está Ah, sí, tal cual salgo Bueno, chicos Ya está hoy El coche tuneado aquí Ha quedado bastante guapo, la verdad, ¿eh? Mirad el parachoques frontal A ver, vamos a verlo desde fuera Qué guay Vamos a hacer una posible miniatura A ver De primera persona Un momento, un momento Pero sal aquí Sal aquí, ¿no? Y ahora primera persona Pero no, así un poquito de perfil Vale, ahí Vale, ya está miniatura Bueno, chicos Espero que os haya gustado Si es así, dejad vuestro gran dios o like No, espero que os haya gustado Eh, otra vez Suscribíos si no lo estáis Y nada, así me despido Un saludito Y hasta la próxima Adiós